Para conocer la aterradora leyenda de la Aparecida de San Diego, hay que remontarnos hasta el año 1809, en el antiguo cementerio de aquel lugar, que actualmente es una plazuela sin nombre y está ubicada frente al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Morelia, en aquellos años, don Sebastián Ordaz, un caballero sumamente elegante, pero de familia humilde, iba casi todos los días a visitar la tumba de su hermano al Panteón de San Diego. Cuenta la leyenda que una fría tarde, a finales de octubre, vio entre los árboles del cementerio a una niña, de entre 10 y 11 años de edad. La pequeña era de tez blanca, casi llegando al punto de la palidez, de enormes ojos, vestía de blanco y además, su cabellera suelta, le llegaba hasta la cintura. Sebastián al verla, le preguntó si estaba perdida, a lo que con un movimiento de cabeza a la niña, respondió que sí. Así que el protagonista de esta historia, le lanzó una pregunta más a la infante. ¿Quieres ir con tus padres? Ella contestó nuevamente, con un tímido y lento movimiento en su cuello que, sí. Así que el hombre la tomó de la mano, pero casi de inmediato al hacerlo, la soltó, ya que se dio cuenta que la temperatura de la niña era tan baja que… incluso parecía que había tocado a un hielo, y no a una persona. Sin embargo, Sebastián decidió tranquilizarse, y posteriormente debido a su buen corazón y finos modales, se quitó la capa y envolvió a la pequeña. El caballero se frotó las manos para entibiarlas, aunque fuese un poco. Tomó a la niña y posteriormente le dijo, te acompaño, vamos a donde están tus padres. Así ellos comenzaron a caminar, alrededor de todo el cementerio, pero no hallaron a nadie. De pronto, la pequeña señaló una tumba. Entonces el pensativo, pero aún más confundido, llegó a la conclusión de que probablemente la niña había perdido a sus padres y había ido a visitarlos al panteón, o que quizás escapó de su casa y se había perdido. No obstante, con la mirada hacia el frente, la pequeña señaló otra tumba. Sin embargo, don Sebastián no le prestó importancia a esto, ya que al momento en que la niña levantó su mano, toda su atención se fijó en que a la pequeña le faltaba un dedo. Además de este, escurrían ininterrumpidas gotas de sangre. Te cortaste, le preguntó el hombre y la misteriosa niña sin decir palabra alguna. Nuevamente utilizó la cabeza para responder, que sí. Pero esta vez hubo algo que le hizo pensar a don Sebastián que la carencia de este falange no había sido resultado de un accidente, sino de algo más. Algo provocado, el enojo del caballero se hizo evidente, así que él le preguntó si alguien le había provocado esa herida. La pequeña nuevamente asintió. Don Sebastián de inmediato se le hirvió la sangre, tanto que no podía contenerse. ¿Sabes quién te hizo daño? Le preguntó a lo que la respuesta de la niña fue nuevamente afirmativa. Fúrico el hombre entonces levantó la voz y entonces le pidió a la pequeña que lo llevara con la persona que le había hecho daño. Para hacerlo pagar, lo que él quería era que se hiciese justicia lo antes posible. La niña lo guió por entre los pequeños caminos que había en el cementerio, hasta que se detuvo una vez más, al pie de una tercera tumba. Entonces, la reacción del protagonista de esta leyenda fue nuevamente hacer una pregunta. ¿Pero qué es esto? Esta es la persona que te hizo daño. Dijo él. A lo que la niña respondió que sí, con cadenciosos movimientos de cabeza de arriba a abajo. Entonces, el caballero se quedó en estado de shock y le comentó. Oye, pero si la persona que te hizo daño está aquí, pues ya está enterrada y está bajo estas piedras y tierra. Ya no te puede hacer daño. Después de haber expresado esto, la mirada de la niña se posó sobre su persona y él nuevamente exclamó. Creo que no me entendiste. El hombre que te hizo daño está enterrado aquí. Entonces, con la cabeza, la niña indicó que no. Bueno, entonces, si no está enterrado aquí, ¿dónde está? Insistió con preocupación el hombre. En ese instante, la pequeña señaló al hombro izquierdo del caballero, levantó su otra mano y por fin exclamó algo, para decirle, ¡ahí! Pero con una fuerza tal, que don Sebastián casi se desmaya por la impresión. Entonces, el caballero volteó hacia su lado izquierdo, como si estuviera alguien a sus espaldas. Sin embargo, no se encontró con nadie ahí. Pero cuando volvió la mirada, descubrió con espanto que en el suelo, estaba su capa tirada y la niña había desaparecido. Entonces, el hombre leyó que en la lápida decía Quinto Peralta. Posteriormente recogió su capa, caminó en dirección a su casa y con el dato que había recabado. Al día siguiente, habló con los frailes franciscanos de San Diego para preguntarle acerca de este nombre. Y ellos le respondieron lo siguiente. Los frailes le comentaron que, años atrás, unos delincuentes habían entrado a robar a la casa de una familia. Y como los descubrieron, decidieron acabar con la vida de todos los integrantes, incluida la hija de los mismos, a la que por cierto, le arrancaron un dedo para hurtarle un anillo de oro que portaba. Asombrado entonces, don Sebastián les pidió que todos se dirigieran a la casa de Quinto Peralta, donde él pensó que estaban los bienes robados. Así, efectivamente, las autoridades encontraron en esa casa las pertenencias de muchas familias, entre ellas las de la niña. Quinto Peralta era visto por muchas personas como un respetable caballero de la sociedad vallisoletana, es decir, de Valladolid, hoy Morelia. Pero lo que no temían era que, en realidad, era el jefe de una banda de ladrones. Entonces, a Quinto, lo exhumaron de su tumba para exorcizarla y desacralizar la tierra. Cuando terminó la ceremonia, el protagonista de esta leyenda le preguntó a la persona que realizó el ritual que qué significaba lo sucedido con la niña y todo lo que él había visto. A lo que el padre le respondió, no sabes qué gran favor te hizo esa niña, porque tú, Sebastián, ya traías el alma maldita del malhechor en tus hombros. Y si la menor no te lo hubiera espantado, te lo hubieras llevado a tu casa y habrías tenido sueños malignos, visiones o tal vez hasta una posesión. Cuenta la leyenda que, desde entonces, la gente que iba sola a ese panteón, en ocasiones se encontraba todavía con la niña, misma que fue descrita en esta historia. Ella se les acercaba con la mano extendida. La mayoría de la gente lo tomó como una señal de que estaba pidiendo limosna o algo así. Y mientras buscaban una moneda o algo para darle, cuando levantaban la vista, la niña había desaparecido, sin dejar rastro tras de ella. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like y comentario, y a su vez, añadirte a nuestras redes sociales, el Face de los Relatos en Facebook, y Locutonimx en Instagram. Si deseas apoyar a este proyecto de una manera especial, por favor pulsa el botón de gracias, ubicado en la parte inferior de este video. Si lo haces, estaré extraordinariamente agradecido contigo. Y por favor, mantente muy pendiente de este canal, para que no te pierdas la próxima narración, que formará parte de los Relatos Extraordinarios.